¿Cómo surge esta idea o a partir de cuándo se empieza a gestar? Bueno, en realidad nosotros creemos que esto empezó el año pasado. Nosotros, cuando Oberá cumple 90 años, hicimos un mapping en la Catedral de Oberá contando la historia de los 90 años de la ciudad. Y creemos que a raíz de eso fue que fuimos convocados por el Ministerio de Deporte para hacer lo que era la apertura. Ellos tenían la idea de que querían que sea un mapping. La historia del mapping lo decidimos nosotros, lo contamos nosotros. Y terminamos haciendo un mapping de apertura de lo que fue Monte Carlo. Al otro día, en Oberá, se inauguraba el complejo del polideportivo Ian Barney 2. O sea que ahí también hicimos un mapping. Y luego en la final en Monte Carlo, antes de que juegue Argentina-Brasil, también hicimos un mapping de cierre. Bien, ¿cómo es el trabajo previo? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿En qué consistió? Me imagino que hay que ir, medir las canchas, tener toda una medición bastante compleja, ¿no? Empezamos, el proyecto empieza, bueno, la idea, hacerla. De ahí vamos con láser y medimos la superficie con láser. Se mide el ancho y largo de la cancha. Se mide la altura, porque es importante saber dónde van a ir los proyectores. Entonces, en base a eso lo trasladamos a un plano 3D, que se diseña en la computadora. Y ahí empezar a escribir el guión. Era importantísimo tener, antes que nada, el guión. La idea definida. Exactamente. ¿Esa idea la hicieron ustedes? ¿Tuvieron ayuda del Ministerio de Deportes, tal vez? No, no. Gracias a Dios nos dieron toda la libertad para hacer lo que nosotros queríamos. Entonces decidimos con todo el equipo, en el mapping de apertura, bueno, en el Mundial, es contar la historia de lo que es todos los 16 países, en realidad 15, mejor dicho, todos viniendo a Misiones, a Monte Carlo, a jugar el Mundial. Esa era por ahí la historia del mapping de apertura. Claro, para los que por ahí no recuerdan, era la Yabotí, que era la pelota oficial recorriendo los distintos países. Eso que por ahí uno ve como algo, parece sencillo, ¿no? Que era la pelota, requiere todo un diseño, una programación. ¿Qué gente hizo esa programación, ese diseño? El 100% del mapping fue hecho por mi productora, que es Red Producciones, que está hace 12 años que estábamos junto con mi socio, Leandro, y todo nuestro equipo fue, todo un desarrollo del equipo de la productora. Esto llevó más o menos tres meses. Es gente de Misiones, ¿no? Todo es gente de Misiones. Me dijiste que, bueno, que hicieron esto en la Catedral de Overa, se hizo, bueno, ahora en el Mundial. ¿Qué otras posibilidades se generan a partir de esta tecnología? Mirá, en realidad las posibilidades son muchísimas. Incluso estamos hablando ahora con una fiesta provincial muy grande, fiesta nacional, perdón, que quiere hacer el show de apertura de ellos, una combinación de baile en vivo con un mapping en el escenario. O sea, la verdad que las posibilidades son infinitas. O sea, acá lo único que importa es la superficie y ir sumándole protectores. Claro, si recordamos por ahí lo que fue la presentación del mapping en Overa, era por ahí algo más que iba directamente al mapping. Sí, pero en el Mundial de Futsal la apertura también estuvo combinado con el ballet del Parque del Conocimiento. ¿Cómo hicieron ese trabajo? ¿Se coordinó? ¿Fue fluido? Sí, la verdad fue un lindo trabajo, muy lindo trabajo, que estuvo en coordinación con el maestro Luis Marinoni, y estuvimos trabajando también en conjunto con el gringo coronel y su gente. Así que fue todo un ida y vuelta, un hacemos esto, vamos por acá, vamos por allá. Pero la verdad que se logró un trabajo final muy, muy bueno. Y que se traduce en una presentación artística de primer nivel, y lo importante a destacar también es que es algo hecho por los misioneros. Sí, 100% misiones, eso está muy bueno. Está muy bueno que el Ministerio de Deporte y el Gobierno de la provincia hayan apostado a misiones. Así que la verdad que para nosotros un orgullo que nos hayan dicho, bueno, hagan con todas las libertades y con todas las posibilidades de cualquier producción de afuera, así que la verdad estamos muy, muy contentos. La repercusión realmente fue muy buena, así que ahora apostará más. ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Gracias! ¡Gracias!